Oye amigo Chico Oche, yo quiero felicitarte Porque sé que tocas bien, pero quiero criticarte Sé que no alternas conmigo, porque dices que te gano Yo no te voy a coger, porque soy vegetariano Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos Él y yo somos los amos, de la zona del sur Siempre que nos presentamos, arrastramos mucha gente Pero él sabe que yo soy, una persona sencilla Y que nunca me presento, como Verón de Mezquilla Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos Tú y yo somos compañeros, siempre tú eres mi cinismo Y debemos respetarnos, porque estamos en lo mismo Tú ya besa pello, pello, y el compagno es mucho suelto Ellos no se llevan bien, porque siempre están peleando Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos Él no me debe temer, si me gusta como toca Será que no lo acompaña, cuando se truena su cosa Todo lo que a ti te gusta, yo lo conozco de sobra Pa' que veas que soy bien cuate, te la traigo de Colombia Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos O si no que lo diga Pedro Romero Tu papá No te quiero difamar, ni quiero ser tu enemigo Si lo hago es porque me gusta, componerle a mis amigos Espero que no te enojes, ni que me pongas al brinco Y recibe este homenaje, de Beto 75 Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano Y no temas de mí, a ver si al mundo alternamos Chico Oche, Chico Oche, ya decídete mi hermano ¡Gracias!